El Estado israelí concedió este miércoles la nacionalidad a título póstumo a Gino Bartali, ciclista italiano que arriesgó su vida para salvar la de judíos hostigados por el nazismo y en cuyo nombre se celebra la primera etapa del Giro de Italia 2018, que comienza el viernes en Jerusalén. El acto, concierto aire solemne, se inició con unas vueltas simbólicas del equipo israelí de ciclismo en los alrededores del Museo del Holocausto donde se celebró el evento y concluyó con la entrega a la nieta de Bartali, Gioia, del certificado que reconoce a su abuelo como ciudadano honorario del Estado de Israel. Bartali, católico devoto, nació en Florencia en 1914 y durante su trayectoria profesional ganó tres veces el Giro de Italia y dos el Tour de Francia. Apodado el hombre de hierro de la Toscana, Gino sumó kilómetros sobre su bicicleta para entregar personalmente documentos de identidad que supusieron el salvoconducto para muchos judíos, además de entregar mensajes confidenciales a los partisanos de la resistencia italiana. En 2013 el ciclista florentino ya fue reconocido como justo entre las naciones, el máximo título honorífico que concede el Museo del Holocausto a quienes se enfrentaron a las atrocidades del nazismo.